Bueno, es que parece ser que vamos a tener que recortar un poquito el repertorio. No es culpa nuestra, nosotros quisiéramos estar aquí hasta las mil, pero nos han dicho que a cierta hora pues nos pegan la patada y bueno. Hay grupos que han dejado todo su repertorio y bueno, nos han querido cortar cuando les tocaba y ahora pues nos toca a nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es Love from the Stone. ¡Gracias! 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 Porque nosotros somos una banda que siempre nos gusta hacer las cosas de nuestra manera Y este tema habla de ello, se llama... THIS IS MY WAY ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un tema ahora. Una balada de amor. You will feel to please My good Only you Forever My good Together Este tema viene de nuestro álbum Autumn Now Que bueno, casualmente fue el Fue el último disco Por el que estuvimos tocando por la zona No tocamos aquí, tocamos en Badalono Y Si Hay gente que vino Que la esté viendo por aquí Bueno pues Este es el single del disco que presentamos En aquella ocasión, se titula On the Hill of Dreams ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!